Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar una versión Hot Wheels y se trata en esta ocasión de un Hot Wheels temático el cual su decoración hace referencia a la trilogía de películas Star Wars y la temática de este auto es que se trata del Imperio Galáctico precisamente de donde es originario Darth Vader y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el Prototype H24 del Imperio Galáctico de Star Wars versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto tal cual les dije, este autito se llama Prototype H24 y como yo ya les dije, su decoración hace referencia al Imperio Galáctico de Star Wars y bueno, aquí pueden ver que el color que predomina en este auto es el color negro color típico de Darth Vader y bueno, podemos ver que las llantas son en cromado plateado podemos ver que su parte frontal está muy inspirada en el casco de Darth Vader y bueno, podemos ver ahí que tiene, podemos ver ahí que el parabrisas es transparente y se puede ver la cabina hacia adentro y bueno, podemos ver ahí el logotipo del Imperio Galáctico y bueno, podemos ver ahí que tiene grabado unos tubos de escape ahí tiene dos ventanas polarizadas en los laterales también tiene grabadas las puertas podemos ver ahí una especie de turbina que es parte del motor y bueno, podemos ver estos alerones extraños que tiene y bueno, podemos ver que tiene más tubos de escape tiene este alerón medio extraño y bueno, muy bonito el autito y bueno, las ruedas de mi vehículo, de este vehículo se deslizan libremente giran libremente, sin dificultades y sin desviarse y bueno, ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos con otros autos que tengo bueno, aquí una doble comparación con mis Hot Wheels Character Cars el de Capitana Marvel y el de Batman como ver que no hay mucha diferencia entre estos dos autos que hacen referencia, como sabemos, a superhéroes y bueno, ahora los vamos a hacer a un lado y vamos a hacer una última comparación espérenme acá está junto con el Maximus Leeway de Mujer Maravilla, de La Liga de la Justicia lo vamos a poner acá porque ahí se corre y bueno, ahí pueden ver que tanta diferencia tampoco hay excepto que por el alerón este auto se ve más largo que este y bueno bueno, el autito 100% recomendable para todos los fanáticos de Star Wars y también para los fanáticos de la marca Hot Wheels y este auto yo lo compré en una... yo lo compré en el Persa Bio Bio eso sí, no sé cuánto me costó pero lo compré en el Persa Bio Bio precisamente y lo compré... no lo compré de segunda mano sino que lo compré con caja y todo y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor de comentar dar su me gusta, suscribirse en esto último activar las notificaciones y compartirlo y ahora sí, con esto me despido adiós, que me fuera, chao